En Guajuapan de León, dos niñas menores de edad de 9 y 11 años resultaron lesionadas al caer del teleférico ubicado en el recinto ferial de la colonia Aviación, siendo atendidos por paramédicos de Comisión Nacional de Emergencia y trasladadas en Código Verde a una clínica particular de Guajuapan, aunque fueron reportadas estables. Las niñas fueron atendidas por los paramédicos de la CNE, decidiendo trasladarlas a la clínica El Salvador, ubicada en el fraccionamiento Jardines del Sur de esta ciudad, para la atención médica correspondiente. En Ciudad Istepec, la tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexto masculino, de aproximadamente 35 años de edad, en el rancho denominado La Chichopa, ubicado en la colonia moderna en Ciudad Istepec. El cuerpo del oxizo presenta una lesión de bala en la cabeza y hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido. En Cerro Hermoso, Villa de Tututepec, Oaxaca, unas 300 participantes compartieron en el segundo encuentro de mujeres afromexicanas, desarrollado durante tres días en la playa de esta agencia en el municipio de Tututepec. Charlas, talleres y actividades culturales, con el objetivo de potenciar la inclusión y el reconocimiento constitucional de los afrodescendientes desde la perspectiva femenina.